Muy buenas chavales, pues una vez que ya hemos visto cómo se hace en iOS para instalar el Rush Wars, ahora toca el turno a Android. En Android el sistema es distinto, tenemos que hacer creer a nuestro dispositivo de que estamos en Canadá en el momento en que creamos una cuenta. Este método funciona 100% seguro porque lo he instalado en mi móvil, luego lo he instalado en la tableta de mi hijo y luego en la tableta con la que empecé a grabar los vídeos en YouTube. Todos dispositivos Android. Y os voy a mostrar el proceso de principio a fin. ¡Comenzamos! Pero antes de empezar quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis un listado completo de todos los productos de mi setup, además de enlaces a mis redes sociales, incluido mi canal de Telegram, en el que frecuentemente voy publicando ofertas muy suculentas de productos, muchas de las cuales son por tiempo muy limitado. Así que no te duermas y ¡corre que vuelan! Bien, lo primero es abrir la Play Store y vamos a instalar un programita. El programita se llama TunerBear. TunerBear VPN. Lo instalamos. Lo abrimos. Y ahora nos logueamos con una cuenta de correo electrónico, una que tengamos ya creada en nuestra propia cuenta, por ejemplo. Ahora tenemos que confirmar. Accedemos a nuestro correo electrónico y verificamos la cuenta. Y ahora ya nos deja continuar en el programa, en TunerBear. Volvemos a TunerBear. Y vemos que ya nos arranca. Le damos ahí a Entendido. Aquí abajo donde pone Estados Unidos. Tocamos ahí. Se despliega un menú de ciudades. Cogemos Canadá. Le damos a que sí. Y ahora el osito caba un hoyo desde nuestra ubicación real hasta Canadá. Bien, pues ya lo tenemos. A partir de este momento, toda la conexión que hacemos por internet es como si fuera desde Canadá. Antes de continuar, debo aclarar que este tutorial lo he hecho con una Samsung Galaxy Tab S2. Es una tableta que ya tiene un tiempo. Y la versión de Android no recuerdo cuál es, pero creo que es la 6.0. Entonces, si tienes una versión de Android más actual, para hacer ciertas cosas los menús pueden cambiar. Pero vamos, el proceso es el mismo. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una cuenta nueva de Google. Nos vamos a Cuentas. Le damos a Añadir Cuenta. Cuenta de Google. Y le damos a Crear Cuenta. Aquí escogemos el nombre que queremos que tenga la cuenta. Por ejemplo, Friki del Toh, Apellidos 99. Aquí ponemos nuestro número de teléfono. Nos pide poner el número de teléfono para verificar la cuenta. Una vez que pongamos nuestro número de teléfono, nos enviará un SMS con un código para verificarlo. Aquí introduzco el código que me ha llegado a mí. A vosotros llegará otro. Siguiente. Aquí ponemos día, mes y año de nacimiento y de sexo. Siguiente. Y aquí escogemos el nombre que queremos que tenga nuestro correo. Yo le doy a Crear Otra Dirección de Gmail. Y le pongo el nombre que quiero yo. Friki del Toh, 99. Y ahora introducimos nuestra contraseña dos veces, la que queramos que tenga. Vamos a Saltar. Siguiente paso. Aceptamos las condiciones. Confirmación. Y siguiente. Ya hemos creado la cuenta de Google desde Canadá. Ahora nos vamos a Aplicaciones. Buscamos la Google Play Store. Nos vamos a Almacenamiento. Y pulsamos en Borrar Datos. Eliminar. Ahora abrimos la Play Store. En la Play Store seleccionamos la cuenta que hemos creado. En este caso, Friki del Toh, 99. Y ahora estamos en la Play Store con la cuenta nueva. Le damos a Aceptar. Nos pregunta muchas cosas porque la cuenta es nueva. Le damos a Buscar el juego. Rush Worlds. Y como vemos, ahora sí que nos aparece. Lo seleccionamos. Y le damos a Instalar. Llegado este momento, hay que tener mucha paciencia. Porque al usar el VPN, es decir, el Tunnel Ver, a veces va muy, muy lento. Entonces es cuestión de tener paciencia. Yo he acelerado el vídeo, pero la verdad es que la he llevado mucho rato. Una vez instalado, le damos a Abrir. Recuerda que seguimos conectados por Canadá. Y ya lo tenemos. Aquí me dice que si quiero cargar el progreso de una cuenta de nivel 1, porque ya lo había instalado previamente en el móvil. Ahora ya podemos desconectarnos del VPN de Canadá. Y borrar la cuenta que hemos creado. Ya no la vamos a necesitar más. Eliminamos la cuenta. Y como podéis ver, a pesar de que hemos eliminado la cuenta, ya nos podemos conectar normal desde nuestro país. Una vez que nos hemos conectado la primera vez, ya no vuelve a fijarse si estamos en Canadá aún. Y esto es todo. Fácil, sencillo y para toda la familia. Si os quedáis trabados en algún punto, pues os recomiendo volver a empezar. En cualquier caso, mucha paciencia. Sobre todo si lo intentáis estos primeros días. Recuerda que el juego acaba de salir hoy, 26 de agosto. Y está todo el mundo haciendo lo mismo. Todos los servidores están petados. Así que mucha paciencia y suerte. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Vamos chavalas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!